Un atleta, a lo que me refiero es físicamente superior al promedio en cuanto a potencia y en cuanto a velocidad. Me parece que lo tiene que aprovechar ahora con goles y asistencias. Bueno, yo te digo recién cerré los ojos, estaba estornudando, entonces me pido otro, cerré los ojos y pensaba que estaban hablando del Pájaro Hernández, de Canilla, de Maradona, de Pelé. No era de él, después escuché justamente que no era de él, pero maravilloso. Yo a Palencia lo escuché decir todo lo contrario de lo que hablan ustedes. Pero bueno, pero bueno. ¿No es potente físicamente, Kate Cowell? Me imaginaba, no, bueno, me imaginaba otra cosa. Perdón, Jorjito, estaba como soñando, estaba en una nube imaginaria. Deja el jarabe para la tos, porque eso es lo que hace que tengas alucinaciones. Me afecta, me afecta realmente, o me está afectando, o me está afectando el programa con las cosas que dicen. Pero bueno, como en unos cumpleaños, el otro es un artista, vos un conductor, ¿qué quiere que haga? Bueno, me la va. Que diga, si Kale Cowell es un atleta, es un atleta. No, me la va hablando. ¿Qué sé yo? Lo vi, lo vi un minuto y medio, ustedes lo vieron 70 partidos, ¿qué creen que haga? Un minuto y medio lo vi. En la Major League Soccer, perdón. No me dice. Me tocó hacer muchos partidos de Major League Soccer, muchos. Y si yo no me voy a dejar mentir, característica importante de Kale Cowell es potencia y velocidad. No dije voy mi asistencia, dije potencia y velocidad. Yo después, mira, ustedes hablaban de una cosa y yo a Palencia lo vi decir que él anotaba, anotaba y lo tiene para mostrar que Cowell no gana un mano a mano. Todo lo contrario a lo que están diciendo ustedes, por eso es mejor. En el partido, en el partido, en el partido, nada más así, sencillamente, sencillamente, en el partido contra el Forge, tuvo 14 duelos y ganó 9. Nada más así, de facto, punto. Yo te voy a decir una cosa, bueno, soy muy jovencito, vos no me viste jugar. Poneme a mí jugando contra una amateur ahora y de 15 lo paso 15. ¡Qué grande! Por el amor de Dios, ponle un par de conos adelante a ver si no se choca con alguno. Por el amor de Dios, hablemos de fútbol, un equipo que no está preparado, que no entrena hace 6 meses, que juega, no sé, en qué categoría. Y me lo quieren poner a comparar con un futbolista. Pero aún así tienes que ganarlo y tienes que hacer las cosas bien en el campo. Tú dices, hay que ganar los partidos, ¿no? Y ganándolos es por base. Los jugadores que traen del exterior, los jugadores que traen del exterior son para ganar esos partidos. Déjate bromar, por el amor de Dios. Son para ganar finales contra los equipos, es importante. Todos los partidos se tienen que ganar. No, no. Y se ganan con duelos ganados, con asistencias, con goles. No, y su partido lo ganan los chicos sub-17. No. Kate Cowell tiene potencia. Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube.